Amigas, yo limpio casas y asmingo para limpiar mis máquinas, mis aspiradoras, arreglar mis líquidos, llenar las botellas, acomodar todo lo que llevo a mi trabajo. Y así es como queda todo, para empezar el día lunes a trabajar. Y bueno pues amigas, gracias por ver el video. Bueno, vamos a disfrutar una rica cena en familia, que mi hija Meli nos trajo a comer, nos invitó, saludos a Meli. Hola, mi nuera. Hola, ¿qué tal?